Música ¡Muy bien! ¡Bam bro! ¡They scored already! 35 segundos 1 hit 30 minutos ¡Bam bro! ¡Bam bro! ¡Bam bro! ¡Bam bro! ¡Bam bro! ¡Dale! ¡Campatasso! ¡Dale! ¡Cero presión, cero presión, cero confianza! ¡Dos cero, dos cero! ¡Cero confianza, cero confianza! ¡Cerrando posición! ¡No te pones! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Dani! ¡Ven, cabrón! ¡Ven, cabrón! ¡Ven, cabrón! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, niños, los partidos! ¡Venga, farming! ¡Ven, cabrón! ¡Ven, cabrón! ¡Ven, cabrón! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Por ahí está todo tuyo! ¡Ven! 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 ¡R puisquino las videoales! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven los zapas! ¡Roy Jr! ¡Ven! 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 ¡Venme! ¡Ven! ¡Ven. ¡Venme! arma ¡Suscríbete! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Acomodados, acomodados! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Rui, va, Rui! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sale, salen! ¡Sale, salen! ¡Sale, salen! ¡Bien! ¡Arremate, Drey! ¡Arremate! ¡Bien, cabrón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya, ya! ¡Agarrando posición, majo! ¡Agarrando posición! ¡Bien! ¡Un esfuerzo, un esfuerzo! ¡Un esfuerzo, un esfuerzo, Drey! ¡Un esfuerzo! ¡Sí, sí! ¡Déjalo! 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 ¡Bien! 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 ¡Señid, Drey! ¡Suéltelo tú, güey! ¡Ven, ven, ven! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí forsk! ¡Pégame, eh! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Yo volé Asegúralo Dani A rebote 5, 8 5, 8 A rebote A rebote Abre Al un Abre 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 Fíjate dónde vas, fíjate dónde vas. ¡Sale, sale, sale! ¡Valón, vale, vale! ¡Valón, vale! ¡Valón, vale! ¡Valón, vale! ¡Valón, vale! ¡Valón, vale! ¡Vaya! ¡Eh! ¡Me estoy fuerte, señor! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos, vámonos! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vete a la cara! ¡Vete a la cara! ¡Vete a la cara! ¡Vete a la cara! ¿Vete a paz? ¡Vete a la cara! ¿Por qué dices tú?! ¡Vete a la cara! ¡Venga! ¡Venga! ¡Zapatazo! ¡Tenemos el tiempo! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Joda! 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 ¡Está yendo! ¡Está jugando en la final, Dios mío! ¡Vamos, Pepe! 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 ¡Está agarrando, Capaz! ¡Dios malo, que se mienta! ¡Dios malo! ¡Dios malo, ojo! ¡Ey, ey, ey! ¡Está ahí está, vilá! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Eso es allá! ¡Eso es allá! ¡Venga, vamos a pelear! ¡Venga, vamos a pelear! ¡Venga, vamos a pelear! ¡Venga, vamos a pelear! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, Luis, arriba! ¡Venga, bajo, presión de la presión, canón! ¡Eeeeh! ¡Siente que estamos cerca de Nueva Marca! ¡Eeeh, güey! ¡Está en medio ahorita, güey! ¡Está en medio ahorita! ¡Espíjate! ¡Cobre, cobre! ¡Cobre, cobre! ¡Cobre, cobre, cobre! ¡Arriba! ¡Fue, cobre! ¡Cobre, cobre, cobre! ¡Arriba, entre ivebees! ¡Se acelera en medio, güey! ¡Eeeeh, suite, vo русos! ¡Papá, comete! ¡Venga, cobre, cobre! ¡Venga, cobre, cobre! ¡Coya a Yofra! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡No lo veas! ¡Cállate! 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 ¡Bien, cabrón! ¡No basta, no basta! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Cállate, cállate! ¡Fue atrás, fue atrás! ¡Bállate! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡A nuestro partido! ¡Bájale la mano, güey! ¡Bájale la mano, güey! ¡Cállate! ¡Ya va! ¡Voy, voy, voy! ¡Dale, sin las frases, mato! ¡Ah! ¡No me parezco el 6! ¡Se lo ha intentado, güey! ¡Ya les ha matado! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Dale, mato, mato! ¡Dale! ¡Dale, papá! ¡Ya! ¡Ya voy detrás! ¡Venga! ¡Dale! 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 ¡Mátalo! ¡Zapatazo! ¡Worldca! ¡Venga! 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 ¡Bajando, Marcos! ¡Bajando! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tenemos tiempo! ¡Vámonos! ¡Ven más allá, Roberto! ¡Ven más allá! ¡Bajando! ¡Bajando! ¡Ven más allá! ¡Zapatazo! ¡Tenemos tiempo! ¡Tenemos tiempo! ¡Alector de presión! ¡Presión! ¡Vamos a empezar desde cero! ¡Vamos a empezar desde cero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Furro balón, Álito! ¡Arriba, arriba! ¡Está bien, está bien! ¿Qué pasó, Luis? ¿Te pasó la de acá atrás? ¡Baje uno! ¡Ya quédate allá, güey! ¡Quédate allá, quédate allá! ¡Llega! ¡No voy a gustar, güey! ¡Pura moda, judío! ¡Pura moda! ¡Sí, sí, sí! ¡No puede, no puede, no puede! ¡No te vayas a perder! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, fíjalo, fíjalo, fíjalo! ¡No tienes miedo! ¡Algón, güey! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Volcando, volcando! ¡Vamos a hacer nuestro partido, güey! ¡Vamos a hacer nuestro partido, güey! ¡Vamos a hacer nuestro partido, güey! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, ya, ya! ¡Gol! ¡Ahhh! ¡Bátenlo, bátenlo, bátenlo! ¡Bátenlo, bátenlo, bátenlo! ¡Sapatazo! ¡Golazo! 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 ¡Eh, Roberto! ¡Uno, güey! ¡Nomás, uno ya! ¡Auto, golazo! ¡Auto! ¡Auto, auto, golazo! ¡Auto, golazo! ¡Ya se armó! ¡Roberto, arriba, güey! Roberto arriba que? un gol mas hasta una mas pues un gol mas en medio, en medio en medio, en cabeza cabeza arriba en medio en arriba uuuu un gol mas uno mas uno mas uno mas uno mas uno mas un gol mas uno 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 un gol hay dos iguales hay dos juntos hay dos juntos hay dos juntos Zapatazo Aguéntale ya Roberto Gol, 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 gol Golazo Zapatazo Aguéntalo 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 Vete solo Solo Solo, solo Solo, solo Zapatazo 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 Vete arriba otra vez Zapatazo 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 ¡Oh! ¡Dani! ¡Dani, boy! ¡Atrás, atrás, Maci! ¡Atrás, Maci! ¡Eh! ¡Esto paralelo! ¡Ven, Maci! ¡Ven, Maci! ¡Ven, ve! ven, ven, ven. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya, flaco! ¡A uno! ¡No, flaco, no! ¡Dásela aquí a ellos! ¡La media, la media, hace la media! ¡Estemos otros, rápido! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡A uno canté fuerte! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Venga, ahí está el gol, ¡ayúr! ¡A uno, ven! ¡A uno, ven! ¿Extra tiempo? ¿Tempos extras? ¡A uno! ¡No tiene nadie! ¡Estamos allí! ¡Ven, viene, viene! ¡A uno ocho! ¡Váete los carmen! Eh, oh, oh. Lo mujer, lo mujer, lo mujer... Deja Roberto al centro. Mátalo, mátalo, junio, mátalo Él la está patiando Venga, el vitro la está patiando Venga, el vitro la está patiando Venga Cuide la barrera, tu barrera, tu espacio Venga, el vitro la está patiando Venga, el vitro la está patiando Mátalo, mátalo, junio Mátalo, 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 mátalo Sólito, mátalo, 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 mátalo ¡Aquí está el balón! ¡Aquí está el balón! ¡Aquí está el balón! ¿Qué pasó, Will? ¿Qué pasó, Will? ¿Qué pasó, Will? ¡Pégale, Will! ¡Venga la media, venga la media aquí! Esa patada, Will, me está dejando sus pies, eh. ¡Este es muy fuerte, Will! ¡Ven, ven! Está bien, Will, vamos atrás otra vez. ¡Venga! ¡Fuera, co! 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 ¡Aquí va! ¡Todos! ¡Todos! ¡Cuáles a todos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué? ¡Cuídas el lón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Sorrió, venga! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Está bien, está bien! Venga, venga! ¡Bajadlo! 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 ¡Bajadlo, bajadlo! ¡Vamos! ¡Bajadlo! 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 ¡Paparadito, señor! ¡Fuera! 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 ¡Baje! ¡Fuera! ¡Fuera! Hay tiempo, hay un signo de tiempo. ¡Fuera! ¡Pero cállate con ganas, toño! ¡Cállate con ganas, con ganas! ¡Fuera! ¡Ya! ¡Mi troquema boca! ¡Tápale tú acá! ¡Fuera, vete a la Luz! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva, hacerlo! ¡Curdo! 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 ¡Vamos, baby! ¿Quieres que haces un wey mal derecho que se lo tire? ¡Ve arriba, Luis! ¡Vámonos! Arriba flaco 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 20 segundos Ve, ve, ve Tírale 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 Hey, satellite Blo VA Seca alles De just got real ¿Qué onda Dani? Saludos ¡Let's get it! ¡Let's get it! ¡Zapazazo! Everybody looks at the finales ¡Poste! ¡Poste! ¡Aplausos! ¡Sapadado! ¡Ay! ¡Colocho! ¡Los nervios! ¡Sapadazo! 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 ¡Los hermosos! ¡Sapadazo! ¡Vamos, Roby, vamos, Roby, vamos! ¡Como los grandes, Roby! ¡Como los grandes! ¡Como los grandes! ¡Buenos días, bien! ¡Eso es todo! ¡Zapatazo! ¡Danny Boy! ¡Danny Boy! ¡Zapatazo! ¡Otra vez, ¿ok? ¡Otra vez! ¡Danny Boy! ¡Danny Boy! ¡Danny Boy! ¡Danny Boy! ¡Zapatazo! ¡Otra vez! ¡Danny Boy! ¡Danny Boy! ¡Adiós! 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 ¡Dani! ¿Unas palabras? ¡Adiós! ¡Erik! 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 I don't know what you said but okay but 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 but